Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la presentación, Elena. Gracias a todos que vinieron. Vamos a estar pasando un rato aquí juntos, más o menos una hora, una hora y diez. Vamos a ver. Y para mí es una alegría muy grande estar en esta iglesia aquí en Los Ángeles. Y agradezco mucho la invitación de Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana acá en Los Ángeles. Bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema que para mí es algo muy importante, que es el tema de cómo tomar decisiones correctas. Y tomar decisiones es algo que hacemos todos los días. Y tomar decisiones y tomar decisiones correctas es algo que nos ayuda de verdad para que nosotros podemos mantener nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Por eso es importante tomar buenas decisiones. Y podemos tomar decisiones correctas cuando de verdad comprendemos que Dios nos da dominio. Y vamos a estar hablando un poquito más qué es lo que yo entiendo por dominio y por libertad. Una libertad y un dominio espirituales. Esto es muy importante. Y pero tenemos que pensar cuál es la base de todo eso. Bueno, lo que yo voy a estar hablando acá se basa de verdad en la comprensión de una ciencia y de una ciencia cristiana. Pero vamos a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días, ¿verdad? Y quizás varias veces al día. Incluso qué ropa vamos a vestir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué zapato vamos a usar exactamente, Gloria? Y así es. Así joya también todo. Tenemos que pensar en varias cosas. Y estas decisiones quizás sean decisiones fáciles. Pero también tenemos que tomar decisiones complejas con respecto a nuestra salud, quizás con respecto a nuestra pareja, nuestra familia. Son decisiones difíciles. Pero me gustaría decir un ejemplo, darles un ejemplo de lo que pasó conmigo hace unos años cuando yo llevé mis sobrinos a pasear en un parque. Entonces nos fuimos juntos a un parque y un parque muy lindo, este parque aquí de São Paulo, que se llama el Parque Burlemax, cuando recién fue abierto. Y este parque es un parque tropical, como ustedes pueden ver, con muchos árboles, con muchos pájaros, pero también con muchos insectos. Y bueno, yo llevé a mis sobrinos, que tenían de 4 a 10 años, y tres nenas y dos muchachillos. Y ellos estaban, los muchachos estaban corriendo, divirtiéndose, pero las nenas empezaron a decirme, tía, tía, hay unos insectos acá que nos pican las piernas. Entonces yo tenía que tomar una decisión en este momento. Yo tenía que saber, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aquí en este parque con las chicas así, quejándose de los insectos que las pican? ¿O vamos a volver a la casa? Bueno, era un sábado hermoso como hoy, lindo. Y yo entonces me callé y oré. Y en la ciencia cristiana, la oración es basada en escuchar a Dios, en unirse a la mente divina y escuchar lo que es lo que Dios nos dice. Porque Dios tiene una respuesta siempre, para todos. Bueno, y la respuesta que me vino, yo les dije a las nenas, y he dicho a ellas, bueno, los insectos son buenos. Y los insectos tienen su lugar en la naturaleza. Y este lugar no es en las piernas de ustedes. Entonces, ellas empezaron a reírse, exactamente. Pero seguimos nuestro camino y no hubo más ninguna reclamación. ¿Pero qué fue eso? ¿Fue eso quizás magia? ¿Fue eso quizás un milagro? No, no, absolutamente no. No fue ni magia ni milagro, pero fue algo que pasó por mi conocimiento de lo que yo ya había estudiado hacía años. Que es de verdad, leyes espirituales. Leyes espirituales basadas en la Biblia. Leyes espirituales basadas en las enseñanzas de Cristo Jesús. Y estas enseñanzas de Cristo Jesús, con una base científica, fue descubierta, fue de verdad descubierta por Mary Baker Eddy. Y Mary Baker Eddy la llamó ciencia cristiana. Y la escribió en este libro, Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras. Y esta ciencia está acá, explicada en este libro. Y ella, este libro nos habla de los principios de esta ciencia, que es una ciencia cristiana. Toda la explicación está en este libro. Este libro también nos posibilita tener la comprensión de lo que es Dios. Y cuando comprendemos lo que es Dios, podemos tomar decisiones sencillas, como esta del parque, o podemos tomar decisiones más serias en nuestra vida, con relación a nuestra salud, con relación a nuestra familia, a nuestro trabajo, con relación a lo que vamos a hacer con nuestra pareja, si vamos a tener hijos, si vamos a estar en Los Ángeles o en Traparte. Entonces, cuando comprendemos a Dios, podemos tomar decisiones correctas. Y bueno, para comprender esto un poquito mejor, es importante conocer la vida de la descubridora de la ciencia cristiana, que es Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy estudió profundamente la Biblia. Ella la estudió con tanta profundidad que de verdad conoció el principio de la esencia de Dios. Y ella descubrió que la esencia de Dios es totalmente buena. En Dios no hay nada malo. En Dios no hay enfermedades, no hay tristeza, no hay rollos, no hay problemas. Con Dios solo hay el bien. Y este es un principio científico, pero es un principio científico espiritual. Cuando yo digo científico, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es una ciencia para ustedes? Algo que estudia la sabiduría. Muy bien, entonces, ciencia es un conjunto de leyes que nosotros podemos estudiar con sabiduría, muy bien, y podemos poner en práctica. Cuando ponemos en práctica, de verdad, entonces, podemos tener un buen resultado. Y es por eso que estamos aquí, para entender mejor eso. Y Mary Baker Eddy, de verdad, dijo que para que nosotros podamos entender esta ciencia espiritual y ponerla en práctica, es necesario estudiar y desarrollar algo muy importante, el sentido espiritual. Bueno, yo estoy segura que todos ustedes conocen los cinco sentidos físicos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los ojos. La visión, ¿sí? El tacto. El tacto. El oído. El oído. La audición. El gusto. ¿No? El tacto. Sí, esos son los cinco sentidos físicos que uno puede aprender en la escuela. Pero la escuela normal no enseña el más importante de todos los sentidos. Dios. ¿Qué es el sentido espiritual? Exactamente. Con este sentido espiritual, que todos nosotros ya lo tenemos, podemos conocer a Dios. Vamos a ver qué es lo que Mary Baker Eddy dice de los sentidos espirituales. Me gustaría un voluntario, por favor. ¿Quién puede leer lo que está escrito acá? Solo un voluntario, por favor. Y María Elena nos va... Ok. Entonces, Leticia va a leer para nosotros. Por favor, Leticia. Para practicar esta ciencia, educar y desarrollar el sentido espiritual. Muy bien. Y vamos a ver qué es el sentido espiritual, la definición de Mary Baker Eddy. Capacidad consciente y constante de conocer a Dios. Muy bien, Leticia. Muchas gracias. Esta capacidad consciente y constante de conocer a Dios, todos nosotros ya tenemos. Si es consciente, ¿es algo que vamos a hacer sin darnos cuenta? No. No, porque es consciente. Estamos consciente de lo que vamos a hacer. Estamos consciente de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a pensar. Si es constante, ¿es algo que podemos tener hoy y no tener mañana? No. Es constante. Entonces, siempre, es hoy, mañana y pasado mañana. Siempre, exactamente. De esta manera, educando y desarrollando nuestro sentido espiritual, podemos de verdad razonar de manera metafísica. Y de una manera metafísica y espiritual. Vamos a pensar un poquito qué es esta palabra metafísica. Porque cuando uno piensa en razonar, uno solo piensa en tener pensamientos que vienen acá del cerebro. Pero razonar metafísicamente es algo que va más allá. Porque esta palabra metafísica tiene dos partes. Tiene la primera parte que es meta. ¿Qué quiere decir qué? Que viene del griego y quiere decir qué? Más allá. ¿Ok? Por encima o más allá. Entonces, si vemos las dos partes de la palabra, meta es por encima o más allá. Y física, de los sentidos físicos. Entonces, podemos razonar de manera metafísica. Quiere decir que podemos razonar de una manera que va más allá de los sentidos físicos. Que hablamos de los cinco sentidos. O sea, cuando desarrollamos este sentido espiritual, María podemos ver espiritualmente. Podemos oír espiritualmente, Gloria. Oír, sí, metafísicamente. Más allá, exactamente. Y es de eso que vamos a estar hablando hoy. Bueno, Mary Big Reddy, al estudiar la Biblia, descubrió que Dios es la fuente de inteligencia. Por eso que podemos pensar metafísicamente. Más allá de lo que el cerebro dice. Más allá de lo que una ciencia biológica o humana o médica dice. Podemos saber, estudiando la Biblia y el libro Ciencia y Salud, que Dios es la mente inteligente. Que Dios es también amor infinito. Y Dios nos ama incondicionalmente. Podemos saber que Dios es vida eterna. Si Dios es vida eterna, la vida no tiene ni un principio y ni un final. Exactamente, María. La vida es eterna. Y por eso la vida no depende de un cuerpo. Nosotros siempre vivimos y siempre vamos a vivir. Pero espiritualmente. Dios entonces, también otros nombres para Dios que Mary Big Reddy descubrió en la Biblia son principio, alma, espíritu, verdad. Verdad. En la verdad, ¿puede haber mentiras? No. En la verdad, no hay mentiras, no hay engaño. Bueno, cuando leemos el libro Ciencia y Salud juntamente con la Biblia, porque el libro Ciencia y Salud tiene la llave de las Escrituras, ¿qué hace una llave? Abre. Abre. Entonces, este libro abre la Biblia de una palabra metafísica, de una manera metafísica, de una manera espiritual. Entonces, estaba hablando con Arnulfo, ¿no? Antes de que empezáramos. Y él está empezando a estudiar el libro Ciencia y Salud, ¿verdad, Arnulfo? Y él me enseñó cómo su libro está todo aquí rayado. Él está estudiando el libro y puedes estudiarlo de verdad con profundidad. Y así tú vas a poder desarrollar tu sentido espiritual. Y cuando desarrollamos el sentido espiritual, podemos pensar metafísicamente. Podemos comprender lo que es Dios. Y cuando comprendemos lo que es Dios, pasamos por una transformación profunda. Cambiamos nuestra manera de pensar. No pensamos solamente como los demás piensan. No vemos solamente lo que los ojos humanos ven. Y no oímos solamente lo que las personas dicen. Aprendemos a oír a Dios. Y aprendemos a ver como Dios ve. Y podemos entonces ver la realidad espiritual. Vamos a ver, a conocer un poquito más de Mary B. Grady para saber cómo ella pudo descubrir esta ciencia. Cómo ella tuvo esta revelación. Bueno, Mary B. Grady nació en una ciudad muy linda. Una ciudad chica del estado de New Hampshire, en la ciudad de Bow. Y ella vino de una familia que era de verdad muy religiosa. Una familia que leía la Biblia todos los días. El papá leía la Biblia para todos los hijos. Y muchas veces la mamá leía la Biblia solamente para ella. Y una vez la mamá leyó una historia, la historia de Samuel. Y Mary B. Grady tenía solamente ocho años. Pero ella se dio cuenta lo que Samuel dijo. Porque Samuel, segundo nos cuenta la Biblia, una vez dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Y una vez, Mary B. Grady tenía solo ocho años. Una niñita, ¿verdad? Pero solita en su habitación, ella repitió estas palabras. Señor, habla, que tu sierva te oye. Y para mí esto es algo muy importante porque, aunque ella era niña, desde su niñez tuvo su corazón abierto para oír a Dios, para recibir el mensaje de Dios, para dedicar toda su vida a Dios. Y Mary B. Grady entonces estudió mucho lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. Y es interesante que Jesús, mientras estaba estudiando y enseñando a todos sus amigos, a sus discípulos, a sus apóstoles, todos lo querían mucho, pero se quedaban con miedo. Pero Jesús, cuando tú te vayas, vamos a quedar aquí solos. Pero Jesús dijo, no, yo no les voy a dejar solos. Yo les voy a enviar un consolador. ¿Qué es un consolador? Algo que nos va a ayudar, algo que nos guía, ¿cómo? Que nos arregla, que nos alegra, que nos consuela, que nos comprende, que nos dirige. Exactamente, exactamente, María. Mira, el consolador, segundo la definición de ciencia y salud, es la expresión divina que guía a la verdad. Que guía a la verdad de Dios, a la verdad del existir, a la verdad de la creación, incluso a la verdad de todos nosotros, como creación de Dios. Hombres, mujeres, niños. Pero la Biblia dice el Espíritu Santo. La Biblia dice el Espíritu Santo. La Ciencia y Salud nos explica que el Espíritu Santo es el consolador. Y el Espíritu Santo está, es la ciencia divina que está aquí explicada en el libro Ciencia y Salud. ¿Otra palabrita? ¿Otra palabrita? De que dice, todo pasará menos su palabra. Sí, Jesús dijo, todo pasará menos su palabra. Entonces, es la palabra de Dios. El consolador está aquí ahora, para que nosotros podamos estudiarlo, comprenderlo, practicarlo. Y nosotros lo hacemos cuando leemos Ciencia y Salud, que nos explica que el consolador está aquí. Jesús, cuando queremos saber un poquito de la vida de Jesús, la Biblia no nos dice mucho de la niñez de Jesús. Pero algo tan importante, dice que Jesús siguió a Dios con sabiduría y gracia. ¿Quién quiere más sabiduría? ¿Quién no quiere vivir con más sabiduría, verdad? Todos. Todos nosotros. Y gracia, que es la expresión del amor. No queremos que todos nos amen y no queremos amar a los demás. Estudiando las enseñanzas de Jesús, desarrollamos eso. Son cualidades que podemos desarrollar. Y Jesús estudió tanto la Biblia. Y miren, la Biblia al tiempo de Jesús era conocida como las Escrituras. Y nosotros hoy día llamamos de Biblia, pero es lo que llamamos de Antiguo Testamento. Si ustedes comparan el Antiguo Testamento, que era lo que Jesús estudiaba, con el Nuevo Testamento, que dice la historia de Jesús y sus apóstoles, es mucho más grande, ¿verdad? Y Jesús conocía todo eso muy bien. Y lo conocía tan bien que él fue llamado de maestro y fue llamado de rabino. Lo respetaban mucho. Y sin duda, Jesús fue un pensador revolucionario. Y a los 30 años, Jesús empezó su ministerio de curación. Jesús empezó a sanar y sanó a muchos y a todos tipos de enfermedades. Y Jesús amaba a Dios muchísimo. Amaba a Dios incondicionalmente. Y es un ejemplo para nosotros hoy día. Jesús sanó a muchas personas, pero también demostró algo muy importante. Y quiero aquí decirle dos ejemplos. Una vez, o sea, la Biblia nos dice de dos veces. Cuando Jesús estaba así, hablando con muchos en el desierto, y habló todo el día, las personas lo seguían, una vez cuatro mil hombres, otra vez cinco mil hombres, más mujeres y niños, y tenían hambre al fin del día. Y no había que comer. Había solamente alguien ahí, un niñito tenía unos panecitos y unos dos, tres pesitos. Pero Jesús no se intimidó, no se quedó con miedo o preocupado con lo que los ojos veían. Jesús tenía el sentido espiritual de la visión. Jesús tenía la comprensión de una ley. Y la fe, que es la comprensión de que hay de verdad una ley de provisión. Y Dios nos dio esta ley a todos. Lo que es necesario, podemos tener. Y era necesario en aquel momento dar el alimento a todos. Y entonces hubo la multiplicación de panes y peces. Otra vez, Jesús tenía que pagar impuestos. ¿Nosotros tenemos que pagar impuestos hoy? Sí. Todos tenemos que pagar impuestos. Entonces, Jesús tenía que pagar impuestos y Pedro, que estaba con él también. Y Jesús no tenía el dinero. Pero él dijo a Pedro, que era un pescador de profesión, y dijo a él, Pedro, vete allá, por favor pesca un pez. Y cuando encuentre el pez, abra la boca y ahí va a estar una moneda. Y con esta moneda puedes pagar tu impuesto y el mío. Parece algo así un poco extraño, ¿verdad? Pero Jesús tenía la fe, que es la comprensión de Dios. Sabía ver la realidad espiritual de la creación. Y Pedro no tuvo dudas. Pedro fue, pescó, encontró el pez, y había una moneda allá, y pagó su impuesto y la impuesta de Jesús. Pero, ¿cómo fue eso posible? ¿Era porque Pedro era un buen pescador? No, fue, claro, la comprensión de Jesús sobre el poder de Dios. Fue la comprensión de Jesús de la realidad espiritual, de la ley espiritual de armonía y de provisión que capacitó eso. Entonces, cuando nosotros comprendemos la realidad espiritual, que es siempre buena, que siempre trae provisión, que siempre sana, ocurren estas cosas, ¿no? Que alguien aquí dijo milagro, pero Mary B. Greedy define milagro como el complemento de la ley espiritual. Y eso podemos ver en el libro Ciencia y Salud. Pero me gustaría otro voluntario, por favor. ¿Otro voluntario para leer acá? ¿Quién puede ser? Aquí, por favor, ok. Entonces, momentito que María Elena... Oh, ok, ya va, perdón. Sí, puede ser. Palemón, ¿no? Palemón, por favor, Palemón. Bueno, debemos examinar en profundidad el realismo en vez de aceptar solo el sentido exterior de las cosas. Muy bien, Palemón, muchísimas gracias. Esto es extremamente importante. Y me gustaría que nosotros todos pensáramos en unos segundos sobre eso. Porque debemos examinar en profundidad. Y profundidad es el contrario de la superficialidad. Entonces, tenemos que examinar con profundidad el realismo. ¿Pero qué realismo? ¿Es el realismo de los ojos materiales? No. No, el realismo espiritual. De la parte espiritual. De la creación de Dios. Como Jesús lo hizo. Y podemos entonces, cuando examinamos en profundidad el realismo espiritual, podemos aceptar la verdad espiritual de la creación de Dios. Y no solo lo que ven los ojos. Cuando nosotros prendemos la televisión, oímos, vemos varias cosas feas, ¿verdad? Violencia. ¿Pero es la violencia creada por Dios? No. Y nosotros solo podemos ayudar al mundo para que la violencia desaparezca cuando conocemos la realidad espiritual de que Dios no creó la violencia. Podemos ayudar. Podemos ayudar nosotros al mundo con nuestras oraciones, con nuestra comprensión de la realidad espiritual. Entonces, Mary B. Greedy tenía este senso de la realidad espiritual también con respecto a la salud. Ella tuvo una salud muy débil desde su niñez y su juventud. Y ella por eso buscó varios medios para sanarse. Incluso la homeopatía y la hidropatía y otros métodos. Pero cuando niña, ¿cómo ella no podía irse a la escuela? Ella se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, pero también escuchando a Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Desde niñita, ella escuchaba a Dios. Pasó mucho de su juventud escuchando a Dios. Y ella leyó grandes filósofos porque ella tenía un hermano que le daba libros de grandes filósofos. Estudió un poco de hebreo, de griego y de latín. Y con eso pudo pensar más en los sentidos, en el significado de las palabras. Como nosotros ya hicimos un poquito también antes. Esto es muy importante. Y Mary B. Grady se volvió una mujer de verdad muy informada, muy bien informada y obtuvo muchos logros en su vida. Y ella tuvo una inspiración de verdad de Dios. La revelación de esa ciencia del cristianismo, la ciencia de las enseñanzas de Jesús. Y ella tuvo la comprensión espiritual que pudo entonces expandir un sentido de existencia mortal para un sentido de existencia eterna, que no tiene ni comienzo ni fin. Ella también pudo desarrollar esta visión de una visión quizás materialista y limitada de la realidad para una visión de la realidad espiritual ilimitada y buena, totalmente buena, que es la realidad espiritual. También Mary B. Grady buscó su curación por mucho tiempo. Y aunque ella haya buscado otros métodos antes de descubrir y de tener esta revelación de la ciencia cristiana, ella estaba siempre buscando algo de la conexión con Dios. ¿Qué tenía que ver la salud con Dios? Y cómo Dios puede darnos la salud. Y con el estudio de las escrituras, ella pudo ver la realidad espiritual. La realidad espiritual de la creación, la realidad espiritual de la salud. Y nosotros hoy, al estudiar sus libros y estudiar la Biblia, podemos también desarrollar esta habilidad de ver espiritualmente y de ver la realidad espiritual que es siempre buena. Bueno, la Biblia nos dice en el primer capítulo de Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio a todos dominio. Cuando ustedes piensan en imagen, ¿qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan de qué manera? ¿Cómo podemos definir imagen? Que yo me parezco a él. Ah, que me parezco a Dios. Muy bien, Gloria. Ah, somos iguales a Dios, nos dejó todo, porque somos imagen de Dios. Pero vamos a ver, si nosotros, ¿es Dios un ser humano, un viejito de barba que está sentado en un trono en el cielo? No, no lo es. Hemos visto que Dios es espíritu, Dios es mente infinita, Dios es amor infinito. ¿Cómo podemos ser imagen de Dios? Entonces, a veces eso pasa, por ejemplo, Rosy, ¿qué es lo que ves aquí? Una persona. Ah, ¿ves una persona, una persona cualquiera? No. ¿Quién es que ves acá? A mí. Tú te ves a ti, ¿verdad? Entonces, el espejo nos ayuda a ver a nosotros mismos. Los hombres cuando tienen que afeitarse, se miran al espejo. Nosotras mujeres cuando ponemos el maquillaje, nos miramos al espejo, ¿verdad? Pero a veces, si miramos mucho al espejo, pensamos, ay, Dios mío, estoy más gordita, estoy más flaquita, o tengo un arrugo, o tengo pelos blancos. ¿Verdad? ¿Es eso la imagen de Dios? No. No, no lo es. No lo es. Pero, ¿cómo podemos pensar en la imagen de Dios? No, por ejemplo, Gloria, yo quería invitarte a ti y a todos que están aquí, que cuando ustedes miren al espejo, para entender que son imagen y semejanza de Dios, incluso cuando miren al espejo, piensen de otra manera. Por ejemplo, ¿qué ves tú aquí ahora? Aquí ya le dio vuelta. No, pero ¿qué puedes ver ahora? Letras. ¿Pero puedes leer alguna cosa? Sí. ¿Qué estás leyendo? Alegre. Ah, soy alegre, soy buena. A ver, María. Soy amable. Soy amable. Soy gentil. Soy gentil. A ver, Arnulfo, ¿qué lees aquí? Soy saludable, dice. Ah, soy saludable. Soy creativo. Soy creativo, Rosy. Tranquilo. Soy tranquila. Soy espiritual. Soy espiritual. A ver, ¿qué lees usted acá? Los estudiantes, no. Soy saludable. Soy saludable. Soy organizado. Soy organizado. Y varias otras cosas. Dios es la fuente de todas estas cualidades. Entonces, cuando miramos al espejo, no vamos más a mirar al cuerpo o a lo que vemos, pero vamos a pensar en cualidades. Y Dios es la fuente de todas las cualidades y nosotros reflejamos a Dios y reflejamos con dominio. Entonces, cuando la Biblia dice dominio, me gustaría que ustedes pensaran no en autocontrol, no en voluntad propia, pero vamos a pensar que dominio es la autoridad. La autoridad, la autoridad que viene del Cristo. Y el Cristo es la presencia de Dios. El Cristo es el mensaje de Dios que nos habla nuestra conciencia constantemente. Entonces, tenemos dominio y tenemos autoridad. Pero me gustaría hablarles de una experiencia que yo he tenido cuando tenía 12 años. Mi papá estaba enfermo y era muy difícil para mí estar con él todos los días en la casa porque yo lo veía y él tenía un problema mental muy difícil. Y entonces, yo fui invitada por mi maestra de piano para conocer la Escuela Dominical de la Ciencia Cristiana. Cuando llegué allá, yo recibí estos dos libros, Ciencia y Salud y la Biblia. Y además de eso, recibí también un cuadernito que se llama Librete Trimestral, Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana de Lecciones Bíblicas. Y mi maestro allá me dijo, Lady, tú puedes estudiar todos los días estos pasajes de la Biblia con la explicación de Ciencia y Salud. Y yo hacía eso. Leía todos los días y estaba leyendo siempre, pensando en mí para que yo me tranquilizara y en mi papá. Tanto en la Biblia como en Ciencia y Salud aparece la palabra hombre varias veces y cualidades. Entonces, yo empecé a pensar en mi papá como bueno, como la creación de Dios. Y eso me quedó mucho más tranquila. Y en mis conversaciones con Dios, en mis oraciones con Dios, yo he podido entonces tener la esperanza de que mi papá podía sanarse. Incluso cuando yo iba a visitarlo en la clínica, porque después él fue diagnosticado como esta enfermedad mental incurable y lo llevaron al hospital. Y yo iba solita, porque el hospital era muy cerca de mi casa, iba sola a visitarle. Y aún allá, me acuerdo hasta hoy, de pensar en él como un hombre bueno, como alegre, como hijo de Dios. Y bueno, es una alegría para mí decirles que tres meses después, él salió del hospital totalmente sano y vivió más de 20 años, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, eso es lo que hace. El conocer a Dios y ver solamente los demás y nosotros mismos como Dios ve. No con ojos humanos, sino con los ojos de Dios, con los ojos espirituales justamente. Y todo eso, toda mi vida, mientras yo estoy estudiando la vida de Mary Baker Eddy y lo hago desde mis 12 años, su vida me da mucha inspiración. La vida de Mary Baker Eddy me inspira mucho porque ella venció varios desafíos, incluso de su propia salud. Ella fue totalmente sanada de una indigestión crónica que tenía con el conocimiento de la ciencia cristiana. Y ella descubrió la ciencia del cristianismo, estas leyes espirituales que están en la Biblia, la realidad espiritual que nosotros podemos tener. Ella se sanó varias veces, pero ella también, además de curaciones que ella tuvo para ella misma, ella sanó a muchos por más de 40 años. Y si ustedes leen este libro, es un libro que es muy inspirador. A mí me encanta leerlo, ya lo leí algunas veces. Tiene varias curaciones aquí que ella las hizo y todas esas curaciones están documentadas. Entonces, es muy importante y muy inspirador. Los que no leyeron, yo de verdad lo recomiendo. Y el libro Ciencia y Salud también cuenta de una curación de tuberculosis que ella realizó. Y esta descripción está en la página 184 del libro Ciencia y Salud. También les invito a que leen, que es una curación muy linda. Mary Baker Eddy de verdad descubrió que todos nosotros ya tenemos este sentido espiritual y podemos desarrollarlo y educarlo. Algunos quizás llaman intuición, pero es mucho más que intuición. Es de verdad la capacidad consciente y constante de conocer a Dios. Todos nosotros tenemos esta capacidad consciente y constante de conocer a Dios. Y con eso podemos hacer lo que Jesús hacía, como Él mismo nos prometió. Y como está en la Biblia. Somos capaces de ver la realidad espiritual y ver que la realidad espiritual es totalmente armoniosa. Y podemos saber que es natural seguir a Dios. Es natural oír a Dios y seguir a Dios. Pero quizás ustedes todavía se estén preguntando, pero Lady, el tema de tu charla es cómo tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué tiene todo eso que ver con tomar decisiones? Bueno, por eso yo tengo aquí un plan para ustedes. Un plan con tres pasos, ¿ok? El primer paso es de verdad pensar metafísicamente. Y ahora ustedes ya saben que es metafísicamente, ¿verdad? Más allá de lo físico. Y vamos a pensar metafísicamente utilizando nuestro sentido espiritual. Este es el primer paso. El segundo paso es ver que la realidad espiritual es suprema. ¿Qué es suprema? Dios. Supremo es aquello que está por arriba de todo, sobre todo. No hay nada más alto, no hay nada más poderoso que la realidad de Dios. Dios es en verdad el único poder que hay. Y la realidad espiritual nos enseña eso. Entonces, cuando ustedes tengan que tomar una decisión, acuérdense de eso. Sepan que la realidad espiritual es totalmente armoniosa y es suprema. Y el tercer punto es de verdad ejercer el dominio dado por Dios. ¿Y qué era dominio? ¿Era voluntad propia? No. No. Es la autoridad del Cristo. La autoridad que Dios nos da para que podamos tomar pasos conscientemente, para que podamos oír a Dios y decidir cosas de una manera inteligente y de una manera que bendiga no solamente a nosotros, sino que a todos. Entonces, acuérdense de eso. Son tres pasitos muy importantes para que tomemos decisiones y decisiones buenas. Esto es importante, estos tres pasos, por ejemplo, incluso cuando tenemos que vencer relaciones abusivas. Cuántas y cuántas personas enfrentan problemas con drogas y pueden ser drogas adictivas, pueden ser a veces alcohol, cigarrillo. Entonces, cuando tenemos la idea del dominio que Dios nos dio, podemos vencer incluso drogadicción. Podemos vencer enfermedades. Pero algo muy importante, podemos estudiar mucho estos dos libros, pero no es solo memorizar. No es solo abrir el libro, leer, 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 memorizar cosas y hablar cosas como quizás papagayos. No es solo repetir, es estudiar con profundidad, practicar, muy bien Leticia, comprender, encontrar la esencia. O sea, embeberse del espíritu, del espíritu que está por detrás de cada palabra. El espíritu de amor, es de verdad el amor que sana. ¿Ustedes se acuerdan que hemos visto que Dios es amor? Sí, sí. Es Dios quien sana, pero es nuestra comprensión del amor que trae la curación. Por eso hay que estudiar la letra para entender más, pero embeberse del espíritu, embeberse del amor. Y acuérdense siempre que cuando educamos y desarrollamos nuestro sentido espiritual, podemos ver la realidad espiritual. Podemos incluso separar bien lo que es malo de lo que es bueno. Lo malo y lo bueno son como, por ejemplo, frijoles y arroz. Son bien diferentes, ¿verdad? ¿Quién va a pensar que frijoles y arroz es la misma cosa? Agua y aceite. Agua y aceite. El agua y aceite son bien distintos y aunque juntos, nunca se mezclan, ¿verdad? Pero es importante que cuando desarrollamos nuestro sentido espiritual, también comprendemos nuestra identidad espiritual. Bueno, vamos a pensar un poquito en identidad. ¿Ustedes tienen una identidad? ¿Ustedes traen la identidad? Sí. Bueno, ¿qué dice una identidad acá? La dirección. La dirección. ¿El nombre de todo? ¿De dónde? La fecha de nacimiento. Bueno, yo tengo una invitación a ustedes ahora. Me gustaría que ustedes a partir de hoy trajeran con ustedes no solamente esta identidad de acá, de California, o de donde vengan ustedes. Yo tengo la mía de Massachusetts, pero que piensen ustedes a tener la identidad espiritual siempre con ustedes. O sea, el nombre. El nombre en la Biblia es algo muy importante. Y en la Biblia el nombre es naturaleza. Nuestra naturaleza es espiritual. Nuestra naturaleza es buena. Nuestra naturaleza es saludable. Perfecta. Mira, acá dice la dirección. Nuestra dirección es el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos aquí y ahora. Acá mismo es el reino de los cielos, porque estamos viviendo con Dios. Acá la humana trae la fecha de nacimiento. Pero ¿no hemos visto que la vida es eterna? Si la vida es eterna, no tenemos una fecha de nacimiento. Siempre existimos. Nunca tuvimos un punto donde empezamos y nunca vamos a tener un fin. Somos eternos. Esta es nuestra verdadera identidad espiritual. Piensen eso. ¿Cabe ahí la reencarnación? Bueno, vamos a hablar sobre eso individualmente. El Señor me dijo si cabe aquí la reencarnación. Y nosotros, la ciencia cristiana, nos enseña de verdad que hay una sola vida. Como hay una sola vida, cada uno de nosotros es individual. Entonces, no puede haber, no hay lógica que uno puede ser otro. Uno es uno. Uno tiene una identidad espiritual siempre, infinitamente. Por eso, en las enseñanzas de la ciencia cristiana, no hay reencarnación. Y si ustedes tienen más preguntas, al final yo voy a estar contestando las preguntas individuales de cada uno de ustedes. Ahora tengo, no, la Biblia no habla de la reencarnación. Muy bien. Vamos a hablar, voy a dar otro ejemplo. Yo tengo acá un billete de 100 dólares. Y me gustaría saber quién puede decirme si este billete es un billete verdadero o falso. ¿Puede probarlo? Por favor. A ver. Ah, no. Entonces, Palamón. ¿Es verdadero o es falso? Se ve verdadero. Pero, ¿cómo lo sabes? Tiene que tener un lápiz para ver. A ella dice que hay que tener un lápiz. No tenemos un lápiz acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿puede usted decirme? ¿Es un billete verdadero o falso? Yo no puedo decir. Ah, ¿usted no lo puede decir? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cuál es la manera o quién puede saber si ese billete es falso o verdadero? ¿Cómo? Ella quiere ver. Ok, muy bien. Es que a mí me enseñaron así con el dedo. Ah, a ella le enseñaron con el dedo. Vamos. Me enseñaron que si tenía estas rayitas. Ah, ¿le enseñaron algo? Que era bueno. Pero usted está. Puede haber un cambio hoy en día. Puede haber un cambio hoy en día. Entonces, ¿usted no puede decirme con seguridad si este billete es? Porque lo que me enseñaron hace mucho, mucho tiempo. Ok, entonces, le enseñaron a ella hace mucho tiempo sobre eso. Bueno, pero aquí nadie puede decirme. Nadie sabe si es bueno. No, 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 no. Para saber, ¿quién es que puede saberlo? El que lo hizo. El que lo hizo. ¿Cómo? El que lo hizo. Metafísicamente, ¿quiénes somos? Nosotros nos volvemos expertos. Expertos en la metafísica. Y cuando somos expertos en la metafísica, podemos distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Lo bueno de lo malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, ustedes al estudiar la Biblia, el libro, ciencia y salud, pueden volverse expertos metafísicos para que ustedes no acepten la falsedad de la realidad materialista. La realidad del mundo, porque la única realidad que de verdad existe es la de Dios. Ok, y bueno, yo les puedo garantizar, este billete es un billete real, no es falso. Ok, pero pensemos en eso. Todos a partir de ahora podemos estudiar la metafísica para volvernos expertos. Cuando estudiamos la metafísica y nos volvemos expertos en la metafísica, desarrollamos el sentido espiritual. Y el sentido espiritual nos guía a vivir de una manera más sabia, de una manera más amorosa, de una manera que es de verdad más consciente y más saludable. ¿Alguien quiere ser más saludable? Yo. ¿Quién no, verdad? ¿Alguien quiere ser más feliz? Yo. Claro, ya somos saludables y felices, pero siempre queremos ser más. Y es lo natural, porque la mente divina es infinita. Entonces es natural que sepamos eso y que podamos alcanzar eso, lograr eso en nuestra vida. Pero necesitamos pensar metafísicamente, o sea, pensar con profundidad. Necesitamos. Física que era el más allá. ¿Cómo? La meta era el más allá. Si ella está preguntando qué era la metafísica, entonces la metafísica es pensar más allá de los sentidos físicos. Entonces, cuando pensamos metafísicamente, estamos pensando más allá de lo que ven los ojos humanos, de lo que escuchan los oídos humanos. ¿Ok? Vemos como Dios ve, oímos como Dios oye. Esto es oír y pensar metafísicamente. Cuando desarrollamos el sentido espiritual, podemos sentir la presencia de Dios. Y podemos también sentirnos que somos uno con Dios. Podemos sentir tranquilidad, paz, amor. Podemos saber que nuestra vida está de verdad bajo las leyes universales de Dios que de verdad están aquí para regir todo el mundo. O sea, Dios creó leyes espirituales y estas leyes espirituales también nos permiten que vivamos bajo principios morales, bajo principios saludables y bajo principios que son de verdad espirituales. Y es el Cristo, que es la presencia de Dios, lo que nos habla constantemente a nuestra conciencia, que nos permite vivir bajo principios morales. Podemos sentir con el Cristo que somos uno con Dios, que de verdad podemos vivir en paz, en tranquilidad y con equilibrio. Y podemos tener dominio. Acuérdense del dominio, que era la autoridad, la autoridad del Cristo, ¿no? Y podemos entonces ahí con este dominio vivir saludablemente y vivir de una manera con equilibrio mental, emocional y físico. La ciencia cristiana es científica porque nos da pruebas. Nos enseña las leyes, podemos entender las leyes y podemos aplicarlas y podemos entonces demostrar esta ciencia. Y está totalmente basada en la Biblia. La ciencia cristiana fue una revelación de Mary Baker Eddy, pero no es su propio conocimiento de la Biblia, sino que es la interpretación espiritual de la Biblia, ¿no? La ciencia cristiana nos enseña a tener libertad. Que somos todos libres y que de verdad podemos ver la realidad espiritual de Dios. Con el estudio de la ciencia cristiana podemos desarrollar una sociedad más equilibrada y más saludable. ¿Alguien quiere vivir en una sociedad más equilibrada? Sí, sí. ¿No? Más armoniosa, sin violencia, ¿verdad? Porque nadie quiere violencia. Yo comparto yo desde el principio de que con nuestro Señor no había excepción. Sí, claro. Con Dios no hay excepción. Dios nos ama a todos. Muy bien, Arnulfo. Y Dios nos creó a todos buenos y saludables. Cuando estudiamos más la ciencia cristiana, también nos damos cuenta que hay una fuente muy alta y totalmente espiritual de la felicidad. Que la felicidad no depende de personas, no depende de país, no depende de dinero, ¿no? Y nosotros podemos ser libres de presiones sociales porque no necesitamos ni de drogas, ni de alcohol, ni de nada para ser felices o estar bien con los demás. Y yo les voy a contar mi ejemplo. Cuando yo tenía 21 años, yo estaba viviendo en Londres. Y ahí un día estábamos, yo estaba con algunos amigos, estábamos así en una rueda y estábamos hablando y todo. Yo era la más jovencita, aunque tenía 21 años, los demás estaban ya trabajando ahí en Inglaterra, en Londres. Y entonces, de pronto, uno sacó algo de su bolsillo, lo abrió así y una hierbita verde, cerró, o sea, hizo un cigarrillo de marihuana. Lo puso en la boca, lo prendió, fumó un poquito y dio al próximo. Y así fue, 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 fue. Cuando llegó a mí, yo tomé eso y di a la persona a mi lado. Y todos se quedaron, pero Leide, ¿no vas a probar un poquito? Yo he dicho, no, gracias. No, pero ¿por qué no? Eso te va a dejar más relajada, te va a dejar más alegre. ¿Pueden ustedes imaginar cuántos y cuántos jóvenes oyen eso hoy día? Y por eso prueban. Pero yo les contesté, no, yo ya soy feliz, ya soy relajada. ¿Por qué yo he podido hacer eso? ¿Por qué yo he desarrollado con el estudio de la ciencia cristiana el dominio? ¿Qué era el dominio? No aceptar. Sí, la autoridad, la autoridad que viene del Cristo. Y por eso no aceptamos cosas malas. No aceptamos cosas incluso que son, que no hacen parte de la moral. Porque la marihuana y otras drogas eran y todavía son ilegales en Brasil, en mi país, ¿no? En algunos estados acá ya son legales, pero no es algo bueno para nuestra salud. Entonces, nosotros podemos sentirnos siempre bien y siempre satisfechos. Podemos expresar armonía y alegría siempre. Podemos expresar este dominio que viene totalmente de Dios. Pero si alguien en el pasado ha fumado marihuana o otras drogas, usado otras drogas, ha estado adicto, nosotros podemos perdonar a otras personas. O si hemos tenido una experiencia así, también podemos perdonarnos. El perdón es algo extremamente importante. Dios siempre nos perdona. Y cuando nosotros aprendemos a perdonarnos y a perdonar el prójimo, eso nos trae esperanza, eso nos lleva adelante, eso nos trae progreso. Y entonces podemos entender que ni nosotros somos víctimas y ni los demás son víctimas. Tenemos que decir no a este sentimiento de víctima y tenemos que saber que somos libres porque Dios nos creó libres. Cuando tenemos esta visión más elevada de lo que es la vida, podemos encontrar soluciones, podemos encontrar la libertad y podemos comprender que Dios es bueno, que Dios nos creó bueno a nosotros y a los demás. Y eso todo nos es posible por el Cristo, que es la manifestación de Dios y siempre nos ayuda. Les voy a contar otra experiencia que yo he tenido en Alemania. Como Elena dijo al principio, yo tuve una escuela de idiomas por 10 años, pero en una época yo gané una beca y me fui a Alemania para estudiar y dejé ahí mi escuela en Brasil. Entonces estaba viviendo en Alemania y dejé a una persona responsable por la parte financiera. Y mi asistente entonces me llamó un día y dijo, Leide, esta persona está diciendo que no hay dinero, no hay cómo pagar a los maestros, que la escuela se va a cerrar y la atmósfera acá está muy mala. Ella dijo de una tal manera que yo sabía que tenía que tomar una decisión y yo incluso pensé en volver a Brasil. Pero yo ya era científica cristiana, claro, y entonces tomé mi Biblia y al llegar a la casa, y ahí en la casa abrí, donde estaba viviendo, abrí la Biblia y abrí así, ¿no? Y abrí en Génesis y empecé a leer la historia de José, la historia de José, hijo de Jacob, que está al principio de la Biblia. Y leí toda la historia, pero la parte importante para mí fue que José era esclavo y él estaba trabajando para Potifar. Y Potifar lo creía y había dado todo para que él hiciera todo y gobernara toda su casa y todo lo demás. Y un día Potifar salió y dejó a su esposa sola y, bueno, José era guapo, un hombre fuerte, lindo. Y pasó que esta señora entonces quiso acostarse con José. Y cuando él vino y nadie estaba en la casa, la señora tomó la ropa de José y dijo, ven, acuéstate conmigo. Y las ropas de entonces no eran ropas así como es la nuestra, eran solamente una tela envuelta en el cuerpo. Pero José tenía el sentido de la moral. Él sabía que eso era inmoral y él amaba a Dios y sabía que no podía desrespetar a Dios ni desrespetar a su jefe, que era Potifar. Entonces, él salió corriendo. Al salir corriendo, ¿qué pasó? Toda la ropa de José se quedó en la mano de la esposa de Potifar. Bueno, cuando Potifar volvió, ella dijo otra historia. Y ella le dijo a él, mira, José quiso acostarse conmigo. Entonces, Potifar tomó a José y lo puso en la cárcel. Y él se quedó ahí en la cárcel dos años. Pero él no dejó de amar a Dios. Seguía amando a Dios y seguía haciendo cosas buenas, seguía desarrollando su sentido espiritual. Y un día el faraón necesitaba de alguien que interpretara sus sueños. Y alguien se acordó, bueno, mira, hay un señor José ahí en la cárcel, que es bueno. El faraón llamó a José, José interpretó el sueño y tuvo su libertad e hizo muchas más cosas. Bueno, pero ¿qué tiene todo eso que ver con mi escuela? ¿Verdad? La idea que me vino fue que en aquel momento, cuando José dejó su ropa ahí en la mano de la señora, cuando él vio que la señora lo quería, él era esclavo. Él tenía que obedecer a ella, pero quizás él tuvo miedo. Fueron segundos, ¿verdad? Y él corrió. Él huyó de todo. Lo que vino de respuesta para mí es que yo no podía huir. Yo no podía dejarme asustar o tener miedo de que iba a tener problemas. Yo tenía que ver la realidad espiritual de la provisión, la realidad espiritual de la paz, la realidad espiritual que Dios gobierna a todo y a todos en verdadera paz, en verdadera unión, en verdadero amor, en armonía. Y con eso yo decidí quedarme allá en Alemania. No volví. La persona que estaba en cargo de la parte financiera quiso irse, dejó de trabajar. Y a los poquitos, los poquitos, en unas semanas, todo se estabilizó, la atmósfera se quedó bien y la provisión también vino. Entonces, cuando sabemos la realidad espiritual, cosas así no ocurren. Jesús también tuvo que saber de la realidad espiritual. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, ver a su ejemplo y analizar su vida, de verdad nos ayuda a vencer nuestros trastornos. Él tuvo problemas y conociendo la vida de Jesús podemos vencer problemas o trastornos mentales, físicos y emocionales y podemos saber que el mal no tiene poder. Y yo les voy a dar un ejemplo aquí de Jesús. Jesús estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Pero después que él salió ahí, él tuvo lo que llama la Biblia una tentación. ¿Ok? O sea, le vinieron pensamientos malos. La primera tentación, él salió, no había comido ni vivido por 40 días, vio unas piedritas ahí en el suelo, quizás le vino la idea, bueno, yo puedo comerles, quizás son panes, quizás fue incluso un miraje o algo así, ¿no? Y él casi comió eso, pero le vino la idea, ni solo de pan vive el hombre. Y Jesús pudo demostrar que la verdadera realidad de la nutrición es algo espiritual. Que de verdad, él ya había demostrado eso, ¿verdad? 40 días y 40 noches, no necesitaba de nada. Entonces, nosotros podemos saber la realidad espiritual de la nutrición, como supo Jesús. La segunda tentación fue que él estaba ahí arriba y de verdad vino una idea, bueno, tú puedes ahí, ¿cómo se llama? Echarte, gracias. Tú puedes ahí echarte y entonces Dios te va a mandar sus ángeles para que te carguen. ¿Qué les parece eso? La tentación vino incluso con un versículo de la Biblia, porque este es un versículo del Salmo 91. Por eso, cuidado con las tentaciones que le vengan, ¿ok? Vienen tentaciones. Muchas veces nosotros tenemos tentaciones, incluso Jesús lo tiene. Pero en este momento también vino la respuesta para Jesús. Y Jesús sabía que de Dios solo vienen pensamientos buenos. Sepan ustedes que Dios solo nos manda pensamientos buenos. Y la tercera tentación fue algo que quizás el sentido humano hace con nosotros todos los días. Porque él vio una ciudad muy grande y le viene el pensamiento, bueno, yo puedo tener todo eso. Quizás es un pensamiento de orgullo, un pensamiento de posesión, ¿no? De avaricia, ¿no? De vanidad, de querer todo. Todos nosotros pasamos por eso hoy, ¿verdad? Pero Jesús supo que su misión no era para su gloria personal. Entonces, nosotros también podemos saber eso. Lo que hacemos no es para nosotros, sino que es para glorificar a Dios. Y así podemos vencer todas nuestras tentaciones. O sea, todo lo que yo estoy hablando se basa en la ciencia cristiana. Entonces, la ciencia cristiana es mucho más que pensamiento positivo. O sea, no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Es la comprensión de las leyes espirituales del bien y de la armonía. La ciencia cristiana nos abre los ojos y nos da una perspectiva de 360 grados. Porque con el sentido espiritual vemos más allá de los físicos. La ciencia cristiana no prohíbe nada. La ciencia cristiana nos liberta. Y dice que somos libres, que somos libres y que somos inocentes. Y la ciencia cristiana no ignora problemas. Al revés. Sana los problemas. Y la ciencia cristiana nos ayuda a desarrollar el sentido espiritual, a sentir la presencia del Cristo. Y esta presencia del Cristo nos trae de verdad tranquilidad, nos trae el bien, nos trae mucha tranquilidad y mucho amor. Ok, entonces, me gustaría, como dijo Elena al principio, yo soy una persona que ayuda a los demás con la oración. Entonces, ¿tú quieres beber? Necesito un papel. Ah, ok. Sin problemas. Ok, gracias. No, I need the paper. Ok, pero puedes beberle nada. Ok, de nada. Bueno, entonces, lo que, como yo ayudo a las personas, a veces las personas me buscan por internet, por email, por teléfono. Yo recibí una vez una llamada por la noche y la persona, era una señora que estaba embarazada y ella estaba en el nono mes. Y dijo, bueno, Lady, estoy ahora camino del hospital porque mi bebito no está moviéndose hace una semana. ¿Es eso algo bueno? ¿Hay mamás aquí? No. Ah, sí, no hay mamás. Hay mamás. Y eso no es una buena señal, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando el bebito no se mueve. No, no se mueve. Entonces, ella se fue allá al hospital. Llegó al hospital, el médico hizo un exámenes y el bebito seguía no moviéndose. Entonces, el médico quiso hacer una cesárea inmediatamente. Y yo le pedí a ella, mira, llámame a cada 20 minutos, media hora, para que yo pueda seguir orando y saber cómo están las cosas. Entonces, cuando ella se fue para tener la cesárea, su mamá me seguía llamando y estábamos orando, ¿no? Bueno, cuando nació la bebita, era una bebita, él hizo más testes y dijo, y vio que el nivel de la sangre estaba muy bajo y que ella entonces no podía sobrevivir de aquella manera. Hizo una transfusión de sangre inmediatamente. Aún con la transfusión de sangre, el médico dijo, mira, no hay nada que la medicina pueda hacer. El cuerpo no mantiene el nivel de sangre que ella necesita. Entonces, en este momento la medicina se dio por vencida. Pero la abuelita, la mamá y yo no nos dimos por vencidos. Seguimos orando. Seguimos orando y reconociendo la realidad espiritual de la vida. Que no hay muerte, solo hay vida. Entonces, con eso, ¿qué fue lo que pasó? La bebita empezó a mejorar, mejorar, mejorar y a los 10 días la bebita fue a la casa. Un año después, la bebita, el hospital organizó una fiesta y pasó que cuando el médico vio a la mamá con la bebita en los brazos entrando, el médico dijo, ah, la bebita milagro. Porque para la medicina no se podía explicar lo que pasó. Es la visión espiritual. Es tomar la decisión correcta. En aquel momento de no aceptar muerte, de aceptar solamente la vida y saber que la vida es eterna. Sí, claro. Eso fue la oración que trajo la curación. Tenemos que saber que somos todos expresión de la vida, expresión de la vida eterna. Bueno, la ciencia cristiana nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Dios y con Dios que es la mente infinita. La ciencia cristiana también nos da una visión más amplia y nos ayuda a elevar nuestra experiencia humana a un nivel más alto, a vivir de verdad mejor, a comprender espiritualmente todas las cosas, a vencer los desafíos de la salud. Y no solo de la salud, incluso de cosas a veces legales. Por ejemplo, Mary Baker Eddy en el año 1907 sufrió o tuvo un problema de un proceso que fue llamado el proceso de los amigos más prójimos que querían quitar la autoridad que ella tenía sobre la iglesia que ella había fundado y todos sus bienes, diciendo que ella no tenía capacidad para hacerlo. Ella oró, oró mucho y sintió que solamente la voluntad de Dios podría ser hecha. ¿Y qué fue lo que pasó? Este proceso fue de verdad archivado porque no tenían cómo probar otra cosa. Y ella probó que tenía capacidad de hacer todas las cosas. Entonces, cuando comprendemos la metafísica divina, cuando desarrollamos nuestro sentido espiritual, podemos ver varias cosas buenas. Y Mary Baker Eddy también en el año 1908, a los finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, se desarrolló aquí en los Estados Unidos lo que llamamos de periodismo amarillo, o sea, lo que llamamos hoy día de sensacionalismo, o sea, periódicos que hablan mal de los demás. Y hablaban mucho mal de ella, hablaban inverdades sobre ella. Ella oró, oró a Dios, escuchó a Dios, y con eso le vino entonces la idea de fundar un periódico, o sea, de fundar el Christian Science Monitor. Y este periódico es hoy día una revista semanal, pero es diario en el sitio web. Y el Christian Science Monitor mira con profundidad la realidad. Y entonces el periodismo es un periodismo de verdad, es un periodismo que siempre busca algo bueno en lo que está pasando, porque Dios siempre se manifiesta en todas las partes. Entonces, bueno, Mary Baker Eddy hizo una contribución grandísima a la humanidad, y ayudó a muchos incluso ahí en su ciudad, en New Hampshire, en personas también en Massachusetts, pero para mí, de verdad, la contribución más grande de Mary Baker Eddy fue el libro Ciencia y Salud. Porque con el libro Ciencia y Salud, todos nosotros podemos hoy desarrollar nuestro sentido espiritual, y comprender quién es Dios y ver la realidad espiritual. Y podemos saber que somos libres, que Dios nos creó de verdad libres. Y cuando tenemos esta visión espiritual y metafísica de la Biblia, podemos tener una perspectiva espiritual de toda la vida. Podemos reconocer la realidad espiritual. Podemos reconocer que nuestro derecho divino es siempre vivir en perfecta armonía, vivir en salud y vivir bien. Podemos confiar en la autoridad de Dios, en esta autoridad que nos ha dado por el Cristo. Es el dominio, ¿se acuerdan? Podemos de verdad tener este dominio. Podemos saber que todos somos creados espiritualmente, y espiritualmente todos somos inocentes. Incluso aquellos que a veces hacen violencia o están utilizando drogas. Es solamente cuando vemos la inocencia espiritual que podemos ayudar a los demás a que se cambien, y que no vivan más bajo algo inmoral, sino que vivan con moralidad. Porque sabemos que Dios perdona y que Dios ama incondicionalmente. Y como ha dicho Arnulfo al principio, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios ama a todos igualmente. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que hemos visto hoy, ¿ok? Hemos visto que no podemos engañarnos por una falsedad. Lo que ustedes ven de violencia, de drogadicción, de enfermedad, es una falsa realidad. No es la realidad espiritual, porque no es buena, no fue creada por Dios. Entonces, es un mundo material que tenemos. Por eso, sí hay sufrimiento en la materia, pero no en el espíritu. Cuando desarrollamos el conocimiento espiritual, de la realidad espiritual, podemos ver más allá y podemos ayudar al mundo a ser mejor. Podemos también dejar que la inspiración y la paz nos guíen. Y podemos saber que todos nosotros, sin excepción, podemos experimentar la verdadera salvación. O sea, podemos cambiarnos y podemos tener una vida sana. Hemos visto también que José, aun que él haya estado en la cárcel, José de verdad pudo ejercer su sentido espiritual y pudo obtener su libertad. Hemos visto que Jesús tuvo también sus tentaciones, pero Jesús pudo vencer las tentaciones y por eso nosotros podemos vencer tentaciones también. Hemos visto que Mary B. Grady tuvo una revelación del Consolador. Ella descubrió la ciencia del cristianismo, el Consolador prometido por Jesús. Hemos visto que ella descubrió el sentido espiritual, que es algo inato a nosotros, que todos ya lo tenemos, solo tenemos que educar y que desarrollar. Y hemos visto que también podemos descubrir la realidad espiritual de la vida, de la existencia y de la salud. Ahora es algo muy importante, porque ahora es el turno de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes puede a partir de ahora poder educar y desarrollar su sentido espiritual. Y ustedes pueden de verdad ver la realidad espiritual de la vida, la realidad espiritual de la creación, que es siempre buena, que es saludable. Y así ustedes pueden ejercer el dominio y pueden colaborar para que el mundo sea mejor y más sano. Entonces, muchas gracias por estos momentos conmigo. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los que tengan preguntas, voy a hablar al final. Gracias.